Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un collage con imágenes con libre movimiento. Podemos cambiarlas sin que se nos distorsione la imagen y tampoco que se nos dañe la hoja para poderlas imprimir. Esto es muy práctico cada vez que nosotros queremos hacer un collage de imágenes y que no se nos queden unas montadas encima de otras o con espacios en blanco. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo de Word en blanco. Vamos a escribir la palabra Word y vamos a abrir una hoja en blanco. Una vez tengamos la hoja vamos a ir a Internet y vamos a filtrar la palabra Paisajes. Cuando filtramos la palabra Paisajes vamos a ir aquí a la opción que dice Imágenes y vamos a seleccionar por ejemplo la primera. La seleccionamos y miramos que tenga una buena resolución. Esta no tiene muy buena resolución pero la vamos a utilizar a modo de ejemplo. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar copiar imagen. Vamos al archivo de Word en blanco, le damos clic derecho en un espacio en blanco y le vamos a dar esta opción que dice Mantener formato de imagen. Pero como observamos la imagen no se mueve. Entonces para darle libre movimiento simplemente le vamos a dar doble clic, ajustar el texto y delante del texto. Así nuestra imagen ya tiene un libre movimiento. Para volverla un poco más pequeña vamos a utilizar los puntos que se nos habilitan cuando le damos doble clic izquierdo en las puntas. Vamos a utilizar las puntas. Miren que se nos convierte nuestro puntero en una flecha hacia arriba y hacia abajo. Seleccionamos con clic izquierdo sostenido y la arrastramos hasta donde queremos que quede la imagen. Ahí ya la podemos mover para cualquier lado y podemos ampliarla un poco más o reducirla. Lo importante es que no lo hagan de los puntos del centro porque se va a distorsionar la imagen. Vamos a dejarla entonces como estaba, dándole el comando de control Z y vamos a buscar otra imagen en internet. Vamos a seleccionar este paisaje. Como podemos observar en la punta de acá abajo tiene una resolución de 2400 x 1350. Es una buena resolución. Vamos a darle clic derecho, copiar imagen, abrimos el archivo de Word, clic derecho y pegar. Para darle libre movimiento vamos a darle doble clic y le vamos a dar en ajustar el texto delante del texto. Se nos habilitan los puntos, vamos a volverla un poco más pequeño y la arrastramos por este lado. La cerramos otro poco y la dejamos entrar. ¡Hey! No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Vamos a buscar otra imagen, por ejemplo esta de acá. Clic derecho, tiene una resolución de 800 x 534, le damos a dar copiar imagen, abrimos el archivo de Word y lo pegamos. Doble clic, ajuste del texto delante del texto. Bajamos, la seleccionamos de la punta y la volvemos un poco más pequeña que no se nos vaya a distorsionar la imagen. Vamos con una nueva imagen, vamos a seleccionar esta, clic derecho, copiar, seleccionamos la hoja, clic derecho, pegar. Mire que quedan por detrás de las otras imágenes, entonces vamos a darle doble clic donde podamos ver la imagen, ajuste del texto y delante del texto. Bajamos un poco y la volvemos un poco más pequeña. La bajamos acá y ya está quedando nuestro collage de paisajes un poco mejor. Vamos a bajarle el tamaño a estas dos y buscamos otra imagen. Seleccionamos esta imagen, 1024 x 682, buena resolución. Vamos otra vez de nuevo a la hoja de Word y le damos pegar. Como queda por detrás buscamos un espacio donde se vea la imagen y le damos doble clic, le damos a ajustar el texto delante del texto. Y ya estamos terminando nuestro collage, nos faltan más o menos tres imágenes para poderlo terminar. Y bien amigos, aquí tenemos ya nuestro collage listo para imprimir. De esta forma podemos nosotros organizar nuestras imágenes, tener libre movimiento para que no nos queden espacios ni que una quede montada sobre la otra. Y así podemos ahorrar tiempo y espacio. Para poderla imprimir simplemente vamos a darle el comando control P, la letra P y le damos imprimir. O también podemos ir directamente al archivo y le vamos a dar en imprimir. Cualquiera de estas dos formas es útil para poderlos imprimir. Recuerden visitar mi canal para que puedan aprender todas las estrategias, tips y todo lo referente a Word. Para que aprendan a imprimir imágenes, a editarlas, a hacer cartas y a manejar esta herramienta como todo un profesional. También los quiero invitar a mi canal Marcelo Garzón Tutoriales donde doy tutoriales de Word, Excel, PowerPoint, sistemas, configuraciones de celulares y computadores. Y también programas de diseño visual y de video. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!